Hola y buenas a todos y hoy vamos a jugar el Pac Mobile en el Honor Magic V2 Hoy en el primero muestro que es la verdad Honor Magic V2 Aquí podéis comprobar toda la información de este dispositivo Y bueno, empezamos Vamos a jugar en esta pantalla grande Y luego vamos a comprobar como se juega en la pantalla pequeña Bueno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, y ya está y... la verdad que se juega muy bien en este dispositivo la verdad me gusta más vamos a quitar el sonido, la verdad que más me gusta el... bueno, la pantalla vaya más grande porque es más cómodo puedes ver todo, pero no sé si si es un bug, porque... ¿qué es eso? bueno, vale, pero a lo demás está todo bien, el Snapdragon 8 generación 2 está funcionando bien y bueno, si ha gustado el vídeo si esta formación ha sido otra para ti deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!